José Eduardo lanza fuerte mensaje a Eugenio Derbez. José Eduardo lanza fuerte mensaje a Eugenio Derbez, a Don Derbez, ¿verdad? Bueno, dices, bueno, ¿de qué se trata? ¿De cómo tal mere que tengue? Hay que recordar que Eugenio Derbez se casó, se casó, lo que dice, falsamente, con Victoria Rufo hace más de 30 años, ¿no? Y la verdad es que fue escándalo, fue noticia cuando, pues, le llevó, creo que, o sea, realmente todo fue falso, o sea, le llevó una persona que los casaba de mentiras, fiesta de mentiras. Ay, no, la verdad no sé cuáles fueron los motivos de Eugenio para hacer eso. Pero bueno, de ese amor nació José Eduardo, que porque igualito Eugenio Derbez, digo, todos los hijos de Eugenio están igualitos a él, hasta la Isling, con eso le digo todo, ¿verdad? Pero en mujer. Pero bueno, este, José Eduardo, pues, es uno de los más grandes de sus hijos y dices, bueno, pues, Kelly, ¿qué pasó con José Eduardo? ¿Qué pasó con Eugenio Derbez? Resulta que Eugenio Derbez lo entrevista a un periódico, dice, ¿qué onda? ¿Cómo sientes esta nueva etapa del papá? Y que, porque, ¿cuántos hijos tiene? Tiene, este, ese, a Isling, ¿no? El José Eduardo, está la niña más chiquitita, este, y además está, este, el otro morrillo, son cuatro en total, ¿no? Ah, el Vadir, 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 entonces, son cuatro los que yo recuerdo, quizás hay unos por ahí más, ¿verdad? Pero, este, pero bueno, José Eduardo es de los más grandes, entonces le preguntan, eh, ¿qué onda? No, pues, si a mí me hubiera gustado estar, este, un poquito más en la etapa de, de, de cuando estaba chamaco el José Eduardo, estar más ahí para él, o sea, estar en toda su niñez, ¿no? O sea, lo único que no me gusta de José Eduardo es que toma y fuma, güey, no me gusta, y es que eso lo aprendió de su mamá, y dice, espérame, o sea, es que pareciera que Eugenio Derbez no olvida a Victoria Rufo, o sea, donde hubo fuego, cenizas quedan, recuerden, ¿eh? Entonces, este, pasan entrevista, le preguntan a José Eduardo, eh, ¿qué onda lo que dijo tu papá, no? ¿Cómo la ves? No, dice el José Eduardo, ¿sabes qué? Pues, ¿de qué se queja? Eso, o sea, pues, está bien, está bien, no hay bronca, sí, fuma, tomo, pero, pues, y él le andaba embarazando a centenares de mujeres, dice, o sea, pues, ¿qué me dice? ¿De qué le voy a andar aprendiendo a mi mamá si también le puedo aprender a él, no? Dice, ¡sas! Entonces, todo el mundo empieza, da manches, algo no está bien, ¿qué es lo que está pasando, no? Pero, si se fijan, José Eduardo y Eugenio Derbez se llevan súper bien a lo que se ve en redes sociales, en los medios, se llevan, y se llevan, son muy pesados para llevarse, no se sabe realmente que si lo dijo en mala onda, buena onda, pero díganos usted, ¿qué opina? Deje sus comentarios aquí abajito, y mientras tanto, siga con más en La Mejor Tijuana.